Estoy en el restaurante El Cardenal, vine con Julio, con su esposa, está tomando este video de actriz, estamos con Tito Fritz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana, El Cardenal, y con mucho gusto, con los trabajadores, vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia, además hacer un reconocimiento a Tito, porque a pesar de estar más de tres meses sin actividad, estuvo el restaurante encerrado más de tres meses, no despidió a ningún trabajador en una situación muy difícil, por eso yo le deseo a todos los empresarios de todas las ramas productivas de México, que les vaya muy bien y que no se pierda la fe.